¿Y bien? ¿De qué me perdí? Llegamos al capítulo del juicio. ¡Uy, sandía, qué deliciosa! Le puse hielo. Gracias. Yo lo hago, no te preocupes. No es así. Gracias. 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 Karim, ya es de día. Karim. Karim. Buenos días. Buenos días. Cosquillas, cosquillas, cosquillas. Así que cosquillas, así se sienten las cosquillas. Mira, mira. Marino, no, no, no. Karim. Tenías que despertarte temprano. ¿Quién lo dijo? Irías a Gebs a entregar los materiales. No recuerdo haber dicho eso. Karim. Tengo tiempo. Iré a cortármelo. ¿Por qué? No, me gusta así. ¿Te voy a irme ahora o llegaré tarde? Y vamos a tomar desayuno. Es que no alcanzo. El té está listo, prepararé todo rápido. Lo siento, llegaré tarde. Bien, de acuerdo. No llegarás tarde, ¿verdad? La verdad, no sé cuánto tiempo va a tomar. Puede ser bastante. ¿En serio? Termino y te llamo, ¿bien? Bien. ¿Qué pasa? No pasa nada. Algo pasa. Te juro que no. Solo dímelo, vamos. A ver qué fecha es. ¿Qué fecha es? Estamos a ocho. El ocho de junio es mi cumpleaños. No me digas, lo olvidé. No tienes por qué acordarte, no es importante. Esto es inaceptable. Feliz cumpleaños, que sea un gran año, mi amor. Gracias. Estoy avergonzado. Ya te dije que no te preocupes, no es importante. ¿Cómo que no es importante? Olvidé tu cumpleaños y ahora no podremos celebrarlo. Lo celebraremos mañana. Mañana otra vez iré a Yepse. Bueno, lo celebraremos otro día. Perdóname. Lo olvidé por completo con esto del trabajo. Pero te prometo que te lo voy a compensar. Tranquilo, yo no esperaba una fiesta. Vete, llegarás tarde. Fatma Gul. Vete, Kerim. Que tengas un buen día. Bueno, aquí no hay Masters de Ferco. Gracias. Gracias.